Por eso están con nosotros, están con nosotros Manuel Hidalgo y Leonardo Herrando. ¿Por qué? Claro, se viene la primer fecha internacional. Escuchen bien, porque esto no se logra todos los días. Esto es un esfuerzo que han logrado estos muchachos que vienen remándola hace mucho tiempo. Y obtuvieron la posibilidad de que en Metán, nada más y nada menos, en nuestra ciudad de toda la República Argentina, se elija Metán para correr esta fecha internacional de mountain bike en nuestra ciudad. ¿Cómo le va, contador? ¿Qué tal? Buen día a todos. ¿Cómo está, Hernando? Así es. Bueno, si bien estamos acá Manuel y yo, nada más, pero bueno, somos un grupo, 5 o 6 personas, que conformamos el grupo de corredores Metán. Y sí, como lo decías, Seba, recién, es un esfuerzo que viene dando su fruto ya de todos los años que venimos trabajando. Esto se fue, digamos, viendo, digamos, a través de todas las carreras que realizamos en nuestra ciudad. Una de las fechas importantes de Metán es el desafío. Están llevados por la octava edición, ¿no? Y bueno, eso fue una vidriera para que justamente nos tengan en cuenta para este tipo de calendario internacional, ¿no? Claro. Bueno, eso es importante porque nos tienen en cuenta y nos miran a nosotros, ¿no? No, no, seguro, seguro. Cuando se hacen las cosas bien, se les pone gana, digamos, tenemos, digamos, un insumo importantísimo que es, digamos, nuestras sendas. Y bueno, el trabajo arduo que tenemos en el grupo, como decimos, somos 5 o 6 locos, digamos, que estamos metidos en la senda y hacemos todo prácticamente. Claro. Sí los vi, yo. Y así que es un esfuerzo enorme. Y bueno, la verdad que nos hayan dado esta fecha, con todo lo que ello implica, esperamos estar realmente a la altura de las circunstancias. Pero bueno, le va a ser un beneficio importantísimo para Metam. Nos ponen el mapa internacional. Tremendo, impresionante. Estamos en el calendario fascismo y el calendario internacional como Metam. Claro, puede entrar a internet y ya aparece ahí. Exactamente. Bueno, también esto se debe, hablando, al circuito que tenemos, que es formidable, ¿no? Los cerros. Sí, tenemos un trazado bastante lindo. En la primera fecha que se corrió en febrero, este mismo trazado, vino mucha gente de Tucumán, Salta, Catamarca, Santiago del Estero, a probar el circuito, se fueron encantados. Así que bueno, esperar que este 19 de marzo sea toda una fiesta, ¿no? Bueno, ¿quiénes van a venir? ¿De dónde son los corredores? Podemos nombrar... Bueno, tenemos corredores que pueden venir de toda Argentina, principalmente. Sí. Al tener puntos UCI que se reparten de determinadas categorías, eso le suma a los corredores para poder participar en fechas internacionales, ¿no? Y el Panamericano, ¿no? Bien, claro, vienen corredores olímpicos. Exacto. Pueden tener hasta gente de Uruguay, Chile, Brasil, corredores, digamos, internacionales, de nivel internacional, ya de nuestro país, digamos. Así que bueno, estamos con esa expectativa. ¿Cómo está el tema de la organización, muchachos? ¿Cómo está? Ya están las inscripciones abiertas. ¿Cuánta gente se espera, más o menos? A ver, Manuel. Manuel Hidalgo, a ver. ¿Cómo está Manuel? ¿Cómo le va? Sí, las inscripciones ya están abiertas a partir del 27 de febrero. Ya abrimos las inscripciones, así que ya estamos inscribiendo. Ya no empezaron a llegar las solicitudes de inscripciones de la gente de afuera, de, bueno, de toda la Argentina. Ya nos están llamando, nos están consultando. Porque aparte de la inscripción, bueno, tienen que estar federados los corredores, porque hacer una competencia internacional, como dijo acá mi compañero, reparte puntos UCI para las competencias, para las categorías de elite, que son los que van a representar en los Juegos Olímpicos, al ser una modalidad que está incluida en los Juegos Olímpicos. Así que, bueno, ya están abiertas las inscripciones. Yo los veo muy tranquilos. Es como que, yo no sé si ustedes la tienen clarísima, porque ya participaron muchas veces en este tipo de competencia, o no están cayendo donde están parados en este momento. No, va a ser enorme responsabilidad. No, si saben, muchas veces. No, bueno, ahora porque estamos acá sentados, pero salimos de acá y... Claro, porque además me imagino que armar un circuito por una carrera internacional no va a ser el mismo. ¿En qué se tiene pensado? Exactamente, bueno, a ver, este circuito ya fue presentado en la primera fecha, que fue el 12 de febrero, justamente para sacar todos los errores que teníamos en el circuito. El circuito ya está atrasado. Ahora estamos... ¿Y le da a ese circuito o hay que hacer mejora? Sí, no, 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 el circuito ya... Queda ahí, ya lo presentaron, digamos. Ya en Copa está a un nivel... Solamente que le estamos agregando más cosas, se lo tiene que estar limpiando continuamente, por lo que estamos en tiempo de lluvia, se crecen en un ratito las ramas, empiezan a bajar los vientos, caen ramas, o sea que estamos constantemente limpiando el circuito, agregando cosas, agregando dificultades, haciendo lo más técnico de lo que es el circuito, pues bueno, vienen corredores de elite, elite, más los corredores que tenemos locales, más los corredores de Argentina, entonces bueno, el circuito ya está aprobado. El circuito es un circuito tremendo, ha aceptado el 100% de los corredores que vienen de afuera, corredores con experiencia que hacen carreras internacionales que corrieron el 12 de febrero, nos felicitaron por el circuito, así que... Muchachos, hay una cuestión particular, porque ese día justamente se da la... Bueno, nosotros tenemos la fiesta de San José, o sea, nuestro santo patrono, y claro, viene mucha gente, ¿no? Bueno, se está organizando también el tema de dónde van a quedarse, se quedan, vienen a pernoctar, o solamente vienen y se van ese día, ¿cómo sería...? No, 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 esto, al ser una competencia internacional, tenemos todo un proceso. El día viernes, el día viernes son las acreditaciones, donde todos los corredores vienen a buscar su acreditación, a la vez, a la tarde, son las pruebas. No pueden entrar cuando quieran ellos al circuito, porque vienen los comisarios oficiales, los comisarios deportivos, que determinan cómo tiene que entrar el corredor a probar el circuito, con toda la seguridad. Nosotros tenemos que ya desde el viernes tener previsto todo, tener la ambulancia, el recatista, todo viernes, sábado y el domingo. Aparte, bueno, la gente viene días previos también, o sea... Claro. Ya no van a empezar a caer la semana antes, un martes, miércoles, jueves... Capacidad hotelera... Sí, 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 ya tenemos... Sí, sí, ya nosotros, y bueno, por parte de la municipalidad, ya se bajó un link donde están... Ah, que está bueno. Tienen el apoyo de la municipalidad. Sí, sí, bien. Y justamente hoy día se reúne la gente de la municipalidad en Salta, justamente la parte de deporte. Ya tuvimos una conversación también previa con el secretario de Deporte de Salta, bueno, lo recibe hoy día ya a los chicos de acá de Metam, de la parte de deporte, bueno. Bien, va a ser un éxito porque ese amor y las ganas que le ponen a ustedes, el grupo que hay, que estuvimos con Sebastián, ¿no? En la última competencia grande que hubo, y vimos que era una verdadera fiesta, ¿no? Fue como el enduro, digamos, es hermoso lo que hacen ustedes con este laburo. Y también decirle, es un mensaje para la gente de Metam, Fernando, por decirle que también seamos, bueno, anfitriones, que los gastronómicos tengamos cuidado, no nos abusemos, revisemos todo, atendemos bien a la gente. Hay que tener mucho cuidado con esto, ¿no? Sí, tenemos, a ver, vamos a ver, como decía, dije hace rato, una vidriera. Ya tenemos que mostrarlo a Metam como una localidad, digamos, apta para recibir el turismo y este tipo de eventos. Nos beneficiamos todos, obviamente, en la fase económica, porque esto produce un movimiento bastante importante, como decía recién Manuel, la gente no solo viene el día domingo a correr la carrera, sino que la vamos a tener la semana previa a gente interesada, obviamente, en ganar esta competencia y va a venir a correr el circuito, ¿no? O sea, no es que de la noche a la mañana se la venga a correr y... Bueno, ¿y la entrada va a ser gratis para la gente o cómo se va a cobrar? No, no, la entrada, digamos, lo que es espectadores, eso... De espectadores, estamos hablando. En todo lo que es nuestra competencia, sea gratuita, no se cobra. A ver, los cerros son de todo, así que no... ¿La alargada de dónde va a ser? Todo en los laureles. Nosotros tenemos... ¿Los laureles? Sí. Ahí va a ser la alargada. ¿Recordamos qué día es? El 19 de marzo. 19 de marzo, el día de San José. Exacto. Así que no coincide con la profesión, ¿eh? Terminan antes. Por la duda, viste, que van a empezar a preguntar. No, 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 todo termina antes. No, aparte de esto, al ser una competencia de índole internacional, está todo muy parametrizado, o sea, tiene que cumplir el horario de inicio y de corte. Y se cumple todo. Y se tiene que cumplir la recatabla, porque no nos olvidemos que después nos van a evaluar cómo salió la carrera y en base a esa evaluación nos van a puntuar y nos van a dar nuevamente o no este tipo de fichas. Y además, está buena esa idea que haya sido en San José, porque la gente que venga de otro lado, de la Argentina y del exterior, va a poder ver la fe de un pueblo. Porque la fiesta patronal es la identidad de un pueblo. Y además va a haber una cantata, va a haber un montón de actividades, así que va a estar lindo el Meta en ese día. Está lindo. La verdad que... Te explico algo. Así que es buena la idea, ¿eh? Te explico algo. Nosotros ya presentamos, tenemos que presentar una ficha técnica. Claro. Una ficha técnica. Bueno, ahí describimos todo lo que es Meta, donde está ubicado Meta. Y justamente se describe el evento que hay a nuestro santo patrón. O sea... Eso le va a llamar mucho la atención. Es como que estamos vendiendo el producto de Meta. No solamente la carrera. Se describe Meta, las actividades que hay en Meta, los lugares turísticos, porque se nombró la posta de Yatasto, se suben las fotos, a la vez, como te digo... Seguro que van a poder hacerlo conocer en algún momento... Sí, exactamente. A los corredores que... O sea, se muestra una carta de lo que es Meta. Y eso lo mostramos a nivel mundial. O sea, lo que hemos mostrado de todos lados. Porque muchos no saben que San Martín y Belgrano se conocían solamente por cartas, y que acá en Meta, en este suelo, se dieron un abrazo por primera vez, un hecho trascendental donde se gestó todo, digamos. La verdad es que contar eso y ponerlo ahí como que te da escalofrío, ¿no? Y no solamente te tiene que gustar la historia para que te conmueva, para que te llame la atención y te haga pensar y repensar la cosa, la historia en este caso. Lo que pasó, por ejemplo, en un lugar como ese, que no fue el punto exacto, digamos, fue la posta de Valgarro, pero ahí también estuvieron y por ahí pasaron muchos próceres que estuvieron luchando en la gesta emancipadora, ¿no? Así que está buena la idea, muchachos. Muy buena. Muy buena, excelente. La verdad que yo sé que se va a llenar de gente, van a tener... No, va a ser honesto. ¿De Metán cuántos corredores tenemos? ¿De Metán? Mira, como referencia tenemos la carrera anterior, que fue el 12 de febrero. Sí. Yo para darte un porcentaje, como para que tengan una idea de ustedes, el 90% vino de afuera. Tuve un 10% de participación de gente. Ah, afuera. Pero era un montón de corredores. Casi 200 personas. Estuvimos con Seba. Fue una fecha común. O sea que se esperan aproximadamente 2.000 personas. Ah, no, nosotros estuvimos en la anterior, Seba, ¿no? No, esta fecha, calcularle piso 200 personas, 200 participantes prácticamente, que es más o menos lo que vinieron allá alrededor de este circuito. Sí. Que para una fecha nuestra, normal, es, digamos, muchísimo. Bueno, le deseamos lo mejor, muchachos. Esto es un anticipo porque la gente ya vaya sabiendo lo que va a ocurrir el 19, el día de San José. Así que realmente le deseamos mucho sexo y seguramente vamos a estar charlando. Vamos a estar charlando nuevamente. Que se preparen, ¿no? La gente, los emprendedores también de nuestra ciudad que quieran participar, van a tener, van a poder hacerlo, ¿no? Sí, 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 seguramente van a poder. Buenísimo. Entonces, que se preparen todos, ¿eh? Para poder, este, también participar de esta carrera desde su actividad comercial. Muy bien.